Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Congreso Comunica con el diputado Guillermo Brams, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado, ¿cómo está? Mayela, ¿cómo estás? Un gusto. Oiga, diputado, pues se reformó el artículo ciento ochenta y seis del Código Penal, quiere decir que la gente que esté bebiendo si maneja y comete un accidente, ¿qué pasa? Quiero explicarte, se reforma porque hubo una confusión bien grande ahí, Mayela, se reforma un artículo que ya existía, válgame la redundancia, mucha gente cree que solicitamos la creación de un nuevo tipo penal y no, únicamente se reforma la forma de sancionar este artículo, antes el manejar bajo los influjos del alcohol o sustancias, únicamente te llevaba una multa, pasara lo que pasara, nosotros solicitamos y votamos por unanimidad y se decretó que se cambiara por pena corporal de seis meses a dos años. Hago entender que es una pena baja, pero es una pena que te hace pensar que no debes estar manejando bajo los influjos del alcohol y de ningún tipo de estupefaciente. diputado, este, la gente entiende esta, esta sanción, porque el alcoholismo es una enfermedad, hay un incremento del treinta y cinco por ciento en jóvenes, del cuarenta por ciento en mujeres, pareciera que nada más los varones son los que beben y no, hay un incremento, hay una conciencia de esta enfermedad del alcoholismo. Pues yo creo que este gobierno tiene una conciencia de lo que puede repercutir este aumento, es algo que está destrozando familias, es algo que está destrozando personas y en el lado legislativo pues estamos tratando de hacer conciencia, ¿no? Esa reforma yo creo que suma a que si bien es claro no vamos a prohibirte que tomes, porque pues es una bebida legítima, pero sí vamos a decirte no manejes así, porque te puedes ir tú y te puedes, puedes llevarte a alguien o puedes lesionar a alguien de por vida y la vas a dejar marcada, te vas a dejar marcado tú, yo creo que sí, es una forma de concientizar e inhibir que la gente maneje bajo los efectos del alcohol. Ahora, diputado, el ministerio público, hay muchas quejas en los ministerios públicos, tienen la capacidad para que aparte del robo común y que secuestros y que todo lo que pasa en un estado tengan la capacidad para que cada borracho que haya matado a alguien en un accidente lo... Lo tenía ya, Mayela, puesto que, como te dices, un artículo que ya existía y únicamente se reformó la forma de sancionar su comprobación y su tramitación ante la fiscalía sigue siendo la misma. El delito ya existía y ya existía la forma de comprobarse que venías bajo los influjos del alcohol, nada más que lo que no existiera la pena corporal, pero ya existía. Ahora, el fiscal Raciel, este nos comentó cuando vino a declarar que había 300 mil carpetas que les dejaron de las administraciones anteriores. ¿Cuántas se van a acumular más? ¿Es posible esto? Pues es posible porque, a ver, si estamos en un cargo creo que tenemos que sacar la chamba. Esto es así, trabajamos para la gente y tenemos que buscar los mecanismos para sacar la chamba, ¿no? Para eso estamos en el tema del rezago que hay de carpetas. Hay que ver la forma de solucionarlas, las que se puedan solucionar rápido, solucionarlas, hacer un programa emergente para revisar esas carpetas y sacarlas adelante, judicializar lo que se tenga que judicializar y cerrar lo que se tenga que cerrar, pero tenemos que darle buenas cuentas a la gente. Ellos no tienen la culpa de lo que somos como servidores públicos. Así que, como lo dijo... Para los ciudadanos. Para los ciudadanos, sí, claro, nosotros estamos aquí para hacer la chamba y hay que hacerla de la mejor manera. Ellos nos pagan, como lo dijo Alejandro Martí, si no podemos, pues hay que renunciar, ¿no? Estamos en el cargo y hay que darlo todo porque nos gusta servir. Ahora, diputado, otra de sus iniciativas son los seres sintientes. Sí, sí. ¿Nos puede platicar un poquito sobre esto? Sí, algo, algo, algo que... Pues yo soy de la bancada del Partido Verde, tengo casi 20 años militando en el Partido Verde y el tema de los animalitos, pues es algo que es parte de la plataforma de mi partido y personal, ¿no? A mí me gusta mucho y era justo porque se ha hecho en otros países, se ha hecho en otros estados reconocerlos como seres con sentimientos, como seres con miedo, como seres con alegría y eso fue lo que hizo esta decimoséptima legislatura, le dio ese reconocimiento a los animalitos como seres sintientes. Claro. Y hemos trabajado también en conjunto por hacer más duras también las penas para los que... los que vulneren esto y estos maltratos a los seres sintientes. Sí, y además los animalitos, este, se refiere a perros y gatos o otro tipo de animales, porque hay gente que vive en comunidades que tienen cerdos y vacas o solamente son perros y gatos. Yo he visto ahí por donde está la casa de ustedes gente paseando cerditos, así que yo creo que me refiero al conjunto de animales en general que sienten, ¿no? Ok. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues muy contento primero de que me entrevistes y de estar aquí con los compañeros en esta bella bahía de Chotumar. Muchas gracias, diputado. Esto es Congreso Comunica.